Muy buenas a todos, hoy les traigo mi tarea de Serena en Alola. Cabe recalcar que esta tarea no la he visto en ningún foro o red social, ya sea de Pokémon o cualquier otra. Este video no sería posible sin ayudar de mi gran amigo Eduard Kuhn, así es que comencemos. Esta tarea implica más que nada en los juegos de sexta generación, los cuales son de Pokémon X y Pokémon Y, y en el anime de Pokémon X, Y y Z en el episodio 32 para ser un poco más específicos. Aquí abajo te dejaré mi review del episodio por si gustas verlo, y sin más que decir, vamos con la teoría. En los juegos de Pokémon X y Pokémon Y, al pasarte prácticamente la historia principal, regresas a tu casa como la mayoría de los juegos, y al salir te encuentras con Shanna, que te comenta que su próxima aventura sería en una región muy lejana de Kalos. Bien, ya sabemos que hasta el momento, que Alola es una región que para nada está cerca de Kalos, y a Shanna le gustan los concursos en el anime, así que esto será lo siguiente. Si nos vamos al capítulo 32 de la Liga de Kalos comienza, Serena le pregunta a Tierno que dónde está Shanna, a lo cual Trevor le responde que llegará un poco tarde. La teoría consiste que cuando Shanna llegue y platique con Serena, le comente que viajará a una región muy lejana de Kalos, a Lola en específico, y que habrá unos concursos similares a los Triple Countdowns de Kalos. Serena entonces entrará en un debate si viajará a Lola y cumplir su sueño por sus méritos, o quedarse en Kalos y entrar con la señora que le ofreció su ayuda. Por parte de Ash, el profesor Sikamur, al ver que Greninja y Ash se fusionan sin ayuda de una megapiedra, le comente a un profesor, en este caso al profesor Kukui, que le ayude a investigar todo lo relacionado con la sincronía de Greninja, así pidiéndole a Ash que vaya a Lola a visitar al profesor para su investigación. Todo esto podría suceder después de los acontecimientos del Tim Flair, claro, esto es una teoría, puede que sea real o no. En lo personal me gustaría que Ash y Serena viajaran a Lola juntos, ya que si vimos que Serena llegó a la clase maestra, la ganó, y pierde contra la reina, de una manera que no me gustó tanto que perdiera. Así pues, los escritores no supieron adaptar una competencia contra una reina, ya que Serena le rompió el culo. Ash, si llega la final y la gana, estaría contento, pues le ganó uno de los rivales más fuertes que le ha tocado enfrentarse, además de Paul y entre otros que tienen megas. Además de que ya nos mostraron una evolución de los personajes, Ash llega de una región que no pudo competir a nada, que de plano él no era el Ash que vimos en Sino, ahora llega más maduro, posiblemente llega de ganar una liga de una región o llega de ser subcampeón de un Kalos y Serena llega siendo subcampeona o llegando a enfrentarse a la reina de la región de Kalos y ya imagínense que ganarían esta región y sería la última serie o la última temporada donde vería a Ash ganar su título y decir que ya no quiere viajar por el momento, que quiere descansar y los dos queden juntos. Pero en fin, esa es mi teoría. Si te gustó dale like, si tienes una opinión diferente a la mía puedes comentarlo aquí abajo, me gustaría ver cuáles son las diferencias o las teorías que ustedes tienen y nos vemos hasta la próxima. Chao.